¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo 3 recetas de jabones artesanales para el cuerpo, así que espero que les guste y que sigan viendo. Comenzaremos con el primer jabón que es de avena mis amores. Aquí tengo yo la barra de jabón base que es de glicerina blanco. Yo lo compro así en una tableta bastante grande. Así que ya yo lo tengo aquí cortado la cantidad que voy a estar utilizando para hacer mis 6 jabones. Con una de esas solas barra vamos a estar sacando o van a estar saliendo unos 2 jabones. Los ingredientes son mis amores. Una cucharada de leche en polvo. La leche en polvo suaviza, hidrata, mejora la textura de la piel y el tono de la piel. Agregaremos una cucharada de miel. La miel es hidratante, antioxidante, mejora lo que es el acné, esfolia la piel y regenera la piel. La avena alivia lo que es la picazón de la piel, absorbe lo que es la suciedad, es esfoliante y ayuda con lo que es el acné. El aceite de almendra es antiinflamatorio, es hidratante, nutre la piel y la suaviza. Lo primero que vamos a hacer mis amores es ir cortando lo que es la barra de jabón. Ya yo tengo los utensilios ya desinfectado con alcohol. Vamos a cortarlo en trocito bastante pequeño para que sea mucho más fácil al momento de derretir todo esto. Y de la forma que lo vamos a derretir va a ser a baño maría, así que en una ollita que sea poco profunda. He colocado una X cantidad más o menos a la mitad de agua. Vamos a dejarla hervir y ya que haya hervido vamos a colocar un bol de cristal. En este punto le voy a estar bajando el fuego y vamos a agregar nuestro jabón. Es súper importante que traten de no, de que no le caiga agua al jabón. Vamos a estar dejando el jabón a fuego bajo en esta temperatura para que se vaya derritiendo poco a poco. Vamos a dejarla para que nuestro jabón se derrita por completo. Ya saben que la lista de ingredientes se la voy a estar dejando abajo en la caja de información. Vamos a ir agregando lo que es el aceite de almendras dulce. Voy a agregar lo que es la cucharada de nuestra miel. Y vamos a ir mezclando poco a poco para que se vaya integrando los ingredientes en el jabón. Agrego lo que es la leche en polvo. Voy a ir moviéndolo con unas varillas para que no me quede en grumo y quede bien disuelta. Como ven le estoy agregando poquito a poco para disolverla bastante bien en el jabón. Y por último voy a agregar los copos o la avena. Y vamos a darle una última mezclada y listo. Voy a estar utilizando este molde de silicona que es especialmente para jabón. Ya lo tengo limpio y bien desinfectado con alcohol. Y vamos a estar agregando nuestra mezcla en este molde. Como ven me salieron de esta cantidad dos barras de este jabón de avena. Nuestro siguiente jabón es esfoliante de café. Así que vamos a utilizar una barra de esta de jabón base. Voy a agregar una cucharada de piel de limón seca. El limón contiene vitamina C, ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y ayuda a blanquear la piel y eliminar las manchas. Vamos a agregar una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco es antioxidante, ayuda con las arrugas de la piel e hidrata la piel en profundidad. El café es antiinflamatorio, desintoxicante, ayuda con la celulitis y la piel de naranja. Es antioxidante y le da brillo y elasticidad a la piel. El aceite de naranja es antiséptico, calma y nutre la piel. Promueve el colágeno, limpia en profundidad y es relajante. Cortamos nuestro jabón bien pequeñito y lo colocamos a nuestro baño María para que se derrita mucho más rápido y fácil y no batallemos tanto. Vamos a agregar lo que es el aceite de coco, el aceite de naranja que en lo personal me gusta mucho. Vamos a agregar nuestra piel seca de limón que ya la tengo cortadita o ralladita así para que queden como trocitos grandecitos para que pueda esfoliar muy bien. Y vamos a agregar nuestro café. El café lo pueden colocar instantáneo, pero si quieren que el jabón sea esfoliante, les recomiendo que lo coloquen así ya en polvo. Y ya nuestra mezcla está lista para colocarla en los moldes, mis amores. Y listo, le doy unos golpecitos para sacar las burbujas y listo. Nuestro siguiente jabón es un jabón de cúrcuma, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar una barra de esta de jabón base. Voy a agregar aceite de coco y manteca de karité. La manteca de karité aporta gran hidratación a la piel, la suaviza y es rica en vitaminas A, D, E y F. También vamos a agregar una cucharada grande de aceite de almendras dulces. Y una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma ayuda con las cicatrices del acné, es antioxidante, ayuda a eliminar los vellos del cuerpo y deja la piel brillante. El proceso es el mismo, mis amores. Solamente colocamos nuestro jabón a derretir a baño María. Voy a agregar lo que es la manteca de karité y el aceite de coco. En lo personal, la manteca de karité me encanta porque hidrata muchísimo, muchísimo la piel. Agregamos el aceite de almendras dulces y vamos a pasar a mezclar todo esto muy bien. Voy a agregar media cucharadita pequeña nada más de cúrcuma. La cúrcuma le va a dar un color muy bonito a nuestro jabón. Y pasamos a mezclar todo muy bien. Pasamos a agregar la mezcla en el bol de mis amores y listo. Lo tenemos que dejar secar estos jabones aproximadamente por unas 24 horas. Es súper importante que lo dejen bastante tiempo. Yo lo estuve dejando menos tiempo por cuestión de video, como unas 3 horas más o menos, dejándolo secar. Para poderlo desmoldar y mostrarle a ustedes. Así es como salen los jabones. Miren qué lindo sale el de avena. Me gusta mucho este molde porque es súper fácil de sacar los jabones. Y miren qué chulitos quedan. Si quieren ver más recetas de jabones artesanales, mis amores, solamente déjenmelo saber abajo en la caja de los comentarios. Y yo con mucho gusto, pues le prepararé más receta. Miren qué lindo, qué chulitos quedan estos jabones. La verdad es que me encantan los jabones artesanales. Y esto es todo, mis amores, por el video del día de hoy. Espero la verdad que les haya gustado tanto como a mí. Ya saben que les mando muchos besos. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video. Chao.